Hola, muy buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí con ustedes compartiendo algo bien rápido, bien fácil y bien rico de hacer. Hoy voy a hacer una rica y deliciosa sopa. Una sopita de res, miren, aquí tengo la carne de res ya bien lavadita. La vamos a poner a cocer, a freír bien, a sazonar con su ajo y cebolla. Entonces primero vamos a sazonar la carne bien, a freír y ahí le vamos a ir agregando estos vegetales. Vamos a cortar jitomate, se lo vamos a agregar, un pimiento rojo o chile marrón, como le llamen. Y pues yo le voy a agregar unos chilitos picantes maduritos para que pique. Le voy a agregar papita, ejote y sus hojitas de tomillo, miren sus ramitas de tomillo. Y unas hojas de acelga, miren qué bonitas están, bien lavaditas, ya están bien fresquitas. A mí me encantan las hojas de acelga en sopas o caldos, son muy ricas, muy saludables. Vamos a empezar a sazonar la carne. Como pueden ver, aquí tengo una cacerola con un poquito de aceite. Ahí vamos a poner nuestra carne de res a sazonar, a freír muy bien. Ahí está la carne, le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Ahí está con su sal, su pimienta, vamos a mover bien, vamos a taparla, vamos a dejar que se sofría un poquito la carne. Ahí que se sazone, una vez sazonada un poco, le vamos a agregar la cebolla y el ajo. Mientras se sazona la carne, vamos a cortar el jitomate, el chile y la papa ya está cortada, los cejotitos ya están limpios, lavaditos. Miren, también le vamos a agregar un poquito de arrocito y vamos a cortar también las hojas de acelga. Aquí ya corté el jitomate, el chile marrón, el pimiento rojo, miren, y el chilito serranito madurito que pica. Ahora vamos a checar la carne, cómo está. La carne se sigue friendo aquí, vamos a dejar que se le seque su propio juguito de la carne que soltó para agregarle la cebollita y el ajo. Como pueden ver, el caldito ya se le secó, miren, eso quiere decir que nuestra carne se está sazonando muy bien. También es tiempo de agregarle su cebollita y su ajo. Miren muy bien y vamos a dejar que se sazone ahí, que se sofría bien la cebollita con el ajo. Una vez acromada la cebolla y el ajo, le vamos a agregar el jitomate, el pimiento y el chilito picante. Como pueden ver, la cebollita ya se sofría ahí con el ajo, vamos a agregarle lo demás. Ahí está, vamos a agregarle un poquito más de sal aquí a los vegetales que le agregamos y un poquito de pimienta. Miren muy bien y vamos a agregarle un poquito más de sal aquí a los vegetales que le agregamos y vamos a agregarle un poco para seguir agregándole lo demás. Mientras se sigue sazonando nuestra carne con los vegetales que le hemos agregado, vamos a cortar las hojas de acelga en pedazos pequeños. Miren qué bonita está la acelga, bien fresca. Y así cortamos todas nuestras hojitas de acelga. Le cortamos el tallito. Y ya seguimos cortando la hojita, así. Y así nos seguimos con todas hasta terminar, mi gente linda. Como pueden ver, el jitomate, el pimiento y el chilito ya están bien sazonados. Vamos a agregarle ahora las patitas. Y los cejotes. Vamos a mover. Y mientras esto se sigue sazonando bien, seguimos cortando la acelga. Aquí se sigue sofriendo esto sazonando, pero aún faltan las hojas de acelga y la cacerola ya se llenó. Y falta que le agreguemos el agua, entonces voy a mudarlo a una más grande. Como pueden ver, ya está bien sazonado todo. Ahora le vamos a agregar agua. Y le vamos a agregar el arroz, miren. Vamos a dejar que hierva y también le voy a agregar un cubito de nor suiza, miren. Vamos a dejar que empiece a hervir bien para agregarle las hojitas de acelga. Las hojitas de acelga y sus ramitas de tomillo. Como pueden ver, ya nuestros vegetales ya están cociditos. La carne ya está bien suavecita. Por último, vamos a agregarle las hojitas de acelga, miren. Las hojas de acelga y las ramitas de tomillo. Ahí está. Ahora vamos a mover. A mover bien. Vamos a dejar que dé un hervorcito y le apagamos. Esto huele riquísimo, riquísimo. Como pueden ver, nuestra sopita está lista. Vamos a servirla. Aquí está nuestra sopita de res con hojas de acelga servida, miren. Bien rica, bien nutritiva. Muy deliciosa. Se las recomiendo, de verdad. Las hojas de acelga en sopa están muy deliciosas. Eso era todo por hoy. Muchas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias a las personas que miran mis videos. También se los agradezco de corazón. Muchas gracias. Espero que les esté gustando mi receta. Si alguien quiere alguna receta en especial que yo haga, déjenme sus comentarios. Háganme saber y con mucho gusto se las haré. Muchas gracias, se me cuidan y que tengan linda tarde.